Ay, como pudo contar que sufrí Cómo puedo olvidar que lloré Por ti Si al sentirme tan solo y sin fe No me acuerdo qué rumbo tomé Por ti Y los adioses me hicieron sufrir Ay, corazón Yo sabía que no podía cantar Todo el mundo me dijo que yo Aguantaba otro depresión más Tan contenta te sentirías tú Cuando vi que te ibas a marchar Cuántas veces, mil veces pedí Ven conmigo a vivir la ilusión De un verano en diciembre feliz En mi cuello Cuántas veces pudiste mentir Me arrepiento, no sé qué pasó De qué infierno saliste a acabar Con mi verso Cuántas veces, mil veces grité Ella es la que te puede salvar De este mundo tan cruel para mí Sin sentimientos Algún día me vuelvo a revestir La sedita tan llena de paz Que me invita de nuevo a seguir Ay, con mi verso Ay, los adioses de mi vida Canto solo, tan solo, tan solo Despedida Ay, los adioses de mi vida Canto solo, tan solo, tan solo Despedida Despedida Para Juan David Botero Y Carlos El mandato José Bastián Y Gioca Para el sentimiento Sentimiento, sentimiento, sentimiento Ay, para el sentimiento Como pude aguantar tanto amor Que hasta mi alma se puso a cantar Por ti Ya muy bien que donde estés te reirás Contarás que se hizo un soñador Por ti Los adioses me hicieron vivir Ay, corazón Todo el tiempo no puede ser igual La primera y última canción En mis malos recuerdos estará Tan contenta te sentirías tú Entregándome felicidad Cuántas veces, mil veces, ven conmigo a vivir la ilusión De un verano en diciembre feliz en mi pueblo Cuántas veces pudiste mentir Me arrepiento, no sé qué pasó Me arrepiento, no sé qué pasó De qué invierno saliste a acabar con tu invierno Y cuántas veces, mil veces, grindé Ella es la que me puede salvar De este mundo tan cruel para mí De este mundo tan cruel para mí De este mundo tan cruel para mí Algún día me vuelvo a revestir De sedición tan llena de paz Ay, que me invite de nuevo a seguir con mis versos Ay, los adioses de mi vida Canto solo, tan solo, tan solo Despedida Y los adioses de mi vida Y canto solo, tan solo, tan solo Despedida Muchas gracias ¡Vamos ahí!